Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Hoy vamos a continuar con los videos del Huawei Y9 Prime Así es de que hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento respectiva Probando el juego de Free Fire Así es de que si te interesa quédate Sean bienvenidos a Splash Byte Como siempre en este tipo de videos Antes de comenzar de lleno con el gameplay Vamos a ver un poco las características del hardware de este teléfono Y mientras ustedes las ven en pantalla Solo quiero recordarles de que ya tenemos el video del unboxing Con las primeras impresiones acerca de este teléfono Así es de que les dejaré el link abajo en la descripción Para que ustedes vayan a verlo después de este video Hoy si vamos a comenzar Así es de que lo primero antes de iniciar la partida Es configurar los gráficos Como pueden ver aquí estamos poniendo al máximo posible En el teléfono en este Y9 Prime Y vamos a ver que tal corre este juego Otra cosa que quiero mencionar es que no pudimos sincronizar la app Para medir los FPS en segundo plano Así que al final les dejaré una conclusión de los resultados Según mi experiencia jugando Y bueno pues en lo que carga la partida Queremos compartirles un video de nuestro patrocinador Hey llegaron para ti los nuevos paquetes con todo Relax y sin estrés Porque con Movistar tienes más para conectarte a full con el mejor LTE Esto es para pasar muerto de la risa con las horas de YouTube Apps ilimitadas para compartir lo que te llega Y minutos a todas las redes Ey 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 parale ahí Ahora también con Llamadas ilimitadas por Whatsapp Para que hables con todo Que buena onda Pásate ya a la compañía que lo tiene todo Movistar ¡Gracias! 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 Así que bueno vamos a finalizar este video con una conclusión como ustedes se pudieron dar cuenta al inicio del video pusimos todas las opciones gráficas al máximo posible en este teléfono y así estuvimos durante toda la partida puedo decir que me ha gustado la verdad la partida ha estado bastante correcta aunque eso sí ya al final ya casi cuando pues ya tenía bastante tiempo de estar jugando sí sentí que se trababa un poquito en algunas áreas cuando andaba corriendo ahí con el personaje y todo pero pues por lo demás yo creería de que sí ha pasado la prueba y pues esto ha sido todo muchísimas gracias por llegar hasta el final ya sabes que si este video te ha gustado no olvides dejar tu like en la parte de abajo que es muy importante también te invito a que te suscribas a este canal si aún no formas parte de esta gran comunidad y finalmente solo te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y también abajo en la descripción te esperamos en un próximo video aquí en Splashbyte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!